Hey bandita, ¿cómo están? Este es el cero de la lírica del gueto, cumpliendo el reto de las 16 barras Genfamilia F3C, Hip Hop Poniente Army en la zona, dice así Hay problemas con la gente que confunde el gran rap, que todo es competición Que yo soy más que tú, a la verga, tu rap de maricón competidor Escucha mi mensaje receptor, porque soy el emisor de la movida hip hop Mira si no lo crees, sigue criticando, pero nosotros sabemos algo Yo no bajo a pendejitos para que vean lo malo que soy Yo bajo a pendejitos para escuchar lo que me llena No me cuentes tus historias de verbenas, porque a mí no me interesan Ni ver que entenderás, escuchando lo que digo, hip hop comprenderás Colaborar es lo de moda, armar y rellenar es lo que dobla y quien nos falla Y gente que bien pasa y los que pasen que se vayan, verán como la siguiente no nos fallan Seamos 5 o 6, seamos 10 o 100, la movida irá bien Yo haré todo lo que pueda para que esto se haga grande y continúe pa' delante Si, y continúe pa' delante Yeah, yeah, este fue, cero gen familia, F3C, Mirica del gueto Representando el reto de las 16 barras Y ahora creo que me toca retar a mí Esto va para perro flaco, Teddy Nacta, mi compa Y perro demo furia, paz, respeto